Bienvenidos al Parque de la Vida. Somos fruto de la alianza entre la Alcaldía de Medellín y la Universidad de Antioquia a través de la Facultad de Medicina. Aquí nos enfocamos en la promoción de la salud, el desarrollo humano y la calidad de vida. Trabajamos día a día para generar hábitos de vida saludables, promover y propiciar la participación ciudadana, la inclusión social y el reconocimiento y respeto por la diversidad. Creemos en el poder de la palabra, del juego, la lúdica, del diálogo de saberes, del encuentro con el otro. Nos interesa tu bienestar y el de toda tu familia, para quienes constantemente estamos diseñando una oferta académica y cultural que pueden disfrutar en nuestras instalaciones, donde tenemos desde una ludoteca hasta espacios para practicar yoga, aeróbicos, capoeira y además realizar o asistir a cursos, tertulias, seminarios y diplomados. Somos un espacio de ciudad, construido para vos, donde todos los días te invitamos a soñar, reír y disfrutar la vida. Visítanos, conócenos, enamórate de la vida con nosotros.